¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más, mi nombre es Varus Torres y hoy vamos a hablar todos los rumores sobre el iPhone 16 pero antes de iniciar no se te olvide suscribirte, manita arriba y activar la campanita para que te lleguen nuestros futuros vídeos y así es que comenzamos Pues como te dije en el inicio del vídeo vamos a hablar un poco sobre todo lo que ha circulado, todos los rumores sobre el iPhone 16 cómo viene, así es que vamos a empezar pero antes voy a necesitar la ayuda de nuestros amigos de la inteligencia artificial que nos van a comentar para que no te quepa ninguna duda, así es que vamos Aunque aún falten unos cuantos meses para verlos de forma oficial, los iPhone 16 ya están de camino Tanto es así que por estas fechas ya suelen estar prácticamente listos para mandar a producción de cara al verano Los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max tienen cada vez más cerca a sus sucesores En septiembre de 2024 No hay confirmación, ni la habrá hasta que queden 7 a 10 días para su presentación oficial Sin embargo, es ya tradición en los últimos años que Apple celebre un evento especial en el que presentarlo Si se sigue la senda de los últimos años, será un evento pregrabado que, en cualquier caso, no impedirá que la prensa pueda acudir al Apple Park a visionarlo y probar de primera mano los nuevos terminales tras ello En lo que a fechas exactas se refiere, todo apunta a que será el 10, 11 o 12 de septiembre Para ello nos basamos en el histórico de Apple, que últimamente ha presentado sus buques insignia en la segunda semana de septiembre y nunca un lunes o un viernes No obstante, a medida que se acerquen estas fechas se irán sucediendo filtraciones más concretas ¿Cuándo salen los iPhone 16 al mercado? La presentación no es lo mismo que el lanzamiento Lo que Apple hace habitualmente es presentar sus nuevos iPhone en una semana determinada y en el primer viernes tras ello lanzar las reservas Teniendo ya el lanzamiento final al público al siguiente viernes Es decir, unos 10 días después de su presentación Tomando por tanto la referencia anterior de la presentación La idea sería abrir reservas el 13 de septiembre y sacarlo a la venta el día 20 de ese mismo mes No obstante, se sabrá con mayor exactitud cuando entren en producción Dado que no sería la primera vez que alguno de los modelos se lanza más tarde por algún retraso en la fabricación ¿Cuántos modelos de iPhone 16 habrá? Ya ves que estamos hablando en plural del iPhone 16 y es que no es ninguna sorpresa decir que no habrá varios modelos De hecho, fue el iPhone 5 el último que salió sin otro acompañante Como ya ha sucedido en las últimas generaciones, la compañía californiana podría apostar por 4 o 5 modelos de iPhone 16 La duda está en el modelo Ultra Lleva rumoreándose mucho tiempo y aunque de inicio apuntaba a ser un modelo superior incluso al Pro Max Lo cierto es que a día de hoy parece ser que, de existir, será el sustituto de aquel modelo En cualquier caso, advertimos ya que no suena demasiado ese rumor últimamente ¿Qué diseño tendrán los iPhone 16? Esperamos que los iPhone 16 hereden el diseño de los iPhone 15 Pensamos que su borde trasero podría ser un poco más redondeado Los iPhone 15 han cambiado hacia esa línea ligeramente más cómoda Y gracias al titanio, más ligera, que todo en su conjunto hace que tengamos un teléfono más cómodo de sujetar Como ya hemos comentado, los iPhone 16 tendrían un marco de titanio Teniendo en cuenta que los iPhone 15 Pro lo traen Y no creemos que Apple revierta ese cambio en un año De forma similar, esperamos que este diseño traiga los botones ápticos que se habían cancelado en el iPhone 15 Y conserve con el conector USB tipo C que ya se ha estrenado en la generación anterior De momento el iPhone sin puertos ha quedado descartado MacRumors también ha reportado la incorporación de un nuevo botón en el lateral En el que está el botón de bloqueo y del que te hablaremos más adelante Esta nueva funcionalidad recibe, según los rumores, el nombre interno de Project Nova Al parecer, el sistema será muy parecido al de los cancelados botones ápticos de volumen rumoreados para los iPhone 15 Pro Project Bongo se llamaban Y la idea era que no tuviesen una interfaz física, sino áptica Este nuevo botón de captura seguiría el mismo sistema Se habla también de que los modelos Pro tengan unas pantallas más grandes Concretamente de 6,3 y 6,9 pulgadas Lo adelantó Ross Young hace un tiempo y hace poco Mark Gurman lo ha corroborado Además de otros medios como The Information Esto supondrá, entendemos, una batería más grande Que sumada a la mayor eficiencia de un chip de 3 nanómetros Y a la eficiencia que nos encontramos ya en las primeras versiones de iOS 17 Podría suponer un aumento considerable de su duración Aunque recordemos que saldrán junto a iOS 18 En uno de los primeros rumores se dijo que los iPhone 16 y iPhone 16 Plus vendrán con la posición de cámaras de los iPhone 12 Es decir, con orientación vertical en vez de diagonal En principio, y según el filtrador, esto no tendría ningún tipo de utilidad práctica Y simplemente sería una forma más para diferenciarlos de los iPhone 15 En Macromorphs mostraron dos posibles ideas de diseño Y una de ellas coincide también con lo que fue el diseño de las cámaras del ya mítico iPhone Equax Más tarde confirmaron un cambio de idea en el diseño Haciéndolo un híbrido entre iPhone Equax y iPhone 11 como el que ves en la anterior imagen Los renders filtrados de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max Y también en los diseños CAD Lo que muestran es una misma idea de diseño con respecto a anteriores generaciones Es decir, mismo frontal con 0,2 pulgadas más de diagonal Triple cámara en la trasera y laterales rectos Aunque estilizados como hicieron en los iPhone 15 La única novedad en diseño vendría con la incorporación de un nuevo y misterioso botón Orientado a ejecutar acciones de fotografía o video con la app de cámara nativa ¿Cómo será la pantalla de los iPhone 16? Entramos ya a hablar de características con la que puede ser una de las grandes novedades de los iPhone 16 No tanto por los 16 y 2016 Plus Sino por los modelos Pro Que elevarían su tamaño de pantalla en 0,2 pulgadas con respecto a los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max Como habrás observado Hay algunas diferencias entre modelos Pro y no Pro que son cuando menos destacables Las más evidentes son el refresco y es que todo apunta a que Apple seguirá sin introducir la alta tasa de refresco en sus modelos estándar Esto es algo que se lleva años criticando en vistas de que incluso en gamas medias Android se alcanzan los 90, 120 y hasta 144 Hz Pero por alguna razón, Apple sigue siendo lo exclusivo de sus modelos de más alta gama Respecto al brillo, el medio coreano llamado Sam Mobile afirma que Apple utilizará unas pantallas OLED con tecnología de micro lentes Esto ya es algo que se ha utilizado en otros productos como en el Samsung Galaxy S23 Ultra Y aporta mucho más brillo sin que repercuta tanto en el consumo No obstante, no se han especificado datos de a cuántos nits subirían los paneles Asimismo, decir que los cuatro modelos volverían a apostar por la isla dinámica en su parte superior Algunos informes provenientes de la cadena de suministro de Apple señalan una posible desaparición de ese elemento en favor de unos sensores bajo la pantalla Pero parece algo más a medio plazo, 2025, que para esta generación de iPhone 16 ¿Qué procesador y RAM tendrán los iPhone 16? Es demasiado pronto para hablar de prestaciones en sí Lo que sí sabemos es que los iPhone 16 tendrán, si todo va según lo previsto, una 18 Pro Anchef que, hasta donde sabremos, estará fabricado en un proceso de 3 nanómetros Lo que ha de contribuir a disminuir todavía más el consumo energético del terminal Además, este procesador podría estar en los cuatro iPhone Algo que venía sucediendo siempre con cada nueva generación de iPhone hasta que los iPhone 14 y iPhone 15 cambiaron las reglas sumando el procesador del año anterior y dejando a los Pro como los únicos en estrenar chip Eso sí, es de momento una filtración temprana y se desconoce con exactitud si habrá dos tipos de A18 A las bondades que presente el chip A18 se le sumarán 8 GB de RAM que, según las filtraciones, tendrán todos los iPhone 16 Suponiendo que los iPhone 16 conservan el mismo tipo y configuración de batería La eficiencia mejorada del chip tendría que representar un aumento de la autonomía en, por lo menos, un 25% respecto a los iPhone 14 Una mejora más que sustancial que, de venir acompañada de baterías algo más grandes, puede marcar mucha diferencia La gran noticia respecto a la IA viene también en el hardware, dado que se ha avanzado ya que el chip A18 contará con motores neuronales mejorados con más núcleos Apple llevaba desde los iPhone 11 con Neural Engine de 16 núcleos y no se especifica aún cuántos tendrá el A18 Pero se presupone un aumento considerable en favor de procesar la inteligencia artificial en local Al menos buena parte de ella Si se ha filtrado que el A18 Pro contará con una GPU de 6 núcleos con una matriz más grande en comparación con el chip A17 Pro Las filtraciones de la RAM a lo que apuntan es a 8 GB en los 4 modelos Algo que ya tenían los iPhone 15 Pro, pero que será un salto para los modelos normales Y es que, recordamos, los iPhone 15 y 15 Plus vienen con 6 GB de RAM Un filtrador ha explicado en Twitter que Apple utilizará el grafeno como material para disipar el calor De igual manera, la batería de los modelos Pro iría recubierta de metal para favorecer esa dispersión Y así evitar que los iPhone 16 vuelvan a calentarse tanto como lo han hecho otros modelos en el pasado ¿Qué inteligencia artificial llevarán los iPhone 16? Que 2024 será el año de la IA de Apple no es solo un rumor, que también, sino que es algo que ha confirmado incluso el propio CEO de Apple Y no una vez, sino en hasta dos ocasiones Y aunque todo apunta a que será en AOS 18 donde veamos los cambios, también puede que haya alguna exclusividad para los iPhone 16 Por potencia, estos serán los iPhone mejor preparados para la IA No quiere decir que en modelos anteriores no, pero lo cierto es que si ha de ser una función limitada según el modelo Los iPhone 16 serán los que tengan una mayor ventaja, por desgracia no hay nada confirmado aún Se rumorea en las últimas semanas de una negociación de Apple con Google por Yemen ahí Aunque se sigue sin descartar la integración del propio Apple Ajax El modelo de inteligencia artificial generativa de Apple Como ideas nos encontramos la edición avanzada de imágenes ya presentada por Apple con MGIE y una CD dotada de más inteligencia que nunca Aunque por desgracia, es todo aún un misterio ¿Cómo será la cámara en los iPhone 16? En lo relativo a las cámaras, que es un apartado al que Apple lleva tiempo prestando atención Este iPhone 16 Pro utilizará según los rumores un sensor de primero de enero de 14 pulgadas Que le permitirá captar más luz y mejorará la eficiencia en fotos con baja iluminación También se espera un teleobjetivo mejorado que permita un mayor zoom De más, según DSS específicamente el iPhone 16 Pro Max traerá un sensor de 300 milímetros Una barbaridad comparado con los 77 milímetros del sensor del iPhone 14 Pro Es una fuente bastante fiable que ha acertado mucho en el pasado Y de ser cierto, podríamos estar ante una de las mayores mejoras de los últimos años en la cámara del iPhone Una información de Jeff Poo, vía MacRumors, nos dice que los iPhone 16 Pro traerán Wi-Fi 7 Que es mucho más rápida que la actual Asimismo, el sensor ultra gran angular, el de 0.5x, sería de 48 MP Mejorando su calidad bastante, ya que el de ahora es de 12 MP Apple está trabajando en una forma de actualizar los iPhone 16 en sus tiendas sin que salgan de la caja Al parecer, tienen un pequeño dispositivo parecido a un AirPower en el que se pone la caja del iPhone Y su función es encenderlo, actualizarlo y apagarlo Es algo que se trataría de implantar junto con el iPhone 16 y que haría la experiencia de usuario más completa ¿Qué precio tendrán los iPhone 16? Adivinar el precio de cualquier dispositivo de Apple es complicado Dado que no suele haber muchas filtraciones y cuando las hay son confusas Pues puede que provengan de los precios en Estados Unidos y no en Europa De hecho, ya hemos visto como en países como España hubo un subidón de precios en los iPhone 14 y luego bajó en los 15 Manteniéndose igual en territorio norteamericano Por tanto, cuando aún faltan meses para su presentación, no hay nada claro Así que de serie partiríamos con precios que serían similares a los vistos en los últimos modelos Pues bueno amigos, esto fue todo lo del video de hoy Vamos a estar subiendo videos más sobre cómo va este tema del iPhone 16 Y pues bueno, mi nombre es Varus Torres y te vuelvo a repetir No se te olvide, dale suscribirte, manita arriba y campanita Nos vemos hasta el próximo video